¡Suscríbete al canal! 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 y Skyr completamente baneado el Kassande que también se va a quedar fuera intenciones totalmente delegadas y que probablemente pueda buscar una especie de weak side arriba, jugar para Saiyanautilus intentar buscar un poquito de prioridad abajo con algo también alguna P fuerte en medio que pueda llegar a proponer Nae el Varus que se va fuera intuyendo una Tristana medio o quizás el Varus medio, ¿no? Sabiendo que puede llegar a tirarte esas cadenas de corrupción que puedes hacer buena sinergia con la Elise porque la Elise ya iría a P y tú con el Varus puedes llegar a generar ese castigo desde lejos y Pantheon otro point and click que deniegan pero en este caso por el lado de Stormbringers Sí, sorprendente, ¿no? Porque tiene mucho AD y corp y necesita un poquito más de daño mágico, el Pantheon supongo que van a la top lane, ¿no? Porque deniegarle un Pantheon a Nae Algo habrán visto en el perfil de Hunter Algo se habrá visto porque esto es un vano un poquito más atípico aparece a Kali Blindpeak últimamente para casi todos los equipos y Nae también que la lleva a las mil maravillas uno de sus dos mejores campeones diría, ¿no? Junto a la Ari que ya la hemos visto en múltiples ocasiones y va a ser a Kali para él no hay mucho point click CC por parte de Stormbringers que normalmente vemos que si Mokai o Karma, ¿no? Para revelar a Kali rápidamente de esa invisibilidad ¡Ojo! ¡Ojo! Y aparece a ser Tristana a medio Zebra, Sibir, Bardo Bananasi, Kimake Pues espérate, ¿eh? Porque esa Kali, hablamos mucho, ¿no? De que se puede ir a manos de Nae quizás incluso podría haberse la flexeado para Hunter en el carril superior No creo, ¿no? Uff ¿Cómo? ¿Y cómo queda esto, Nae? Vale, a ver ¿Cómo queda esto, Nae? La cosa es La cosa es que aquí se van a flexear la Karma y la Tristana, ¿no? Exacto Depende de lo que pique Hunter van a mandar a la Karma contra Kali ¿No? Van a mandar a la Karma contra Kali y a la Tristana al otro lado porque balance por un jugador de Karma El match-up a Kali contra Tristana Sí, muy confortable para Tristana hasta nivel 6 A partir de nivel 6 ya Apaga y como no Y se la pela Mundo y se la pela Literalmente Mundo y se la pela ¿Mundo contra doble de carry? Ostres Encima uno de ellos es Tristana ¿Sabes? Es que pegue poco y no es que tenga poco daño en cuanto a Guau, guau, guau Pero es que yo quiero saber que van a ser balance y Rubén Chico Porque fíjate que balance según nos indica aquí el espectador tiene TP Sí O sea, va a ir balance a la top lane con la Tristana porque él sabe jugar mejor la Tristana que Rubén Chico y Rubén Chico se va a ir a la mid lane en contra de la Kali A lo mejor es simplemente Karmatop Puede ser Karmatop O sea, literalmente puede ser Karmatop contra Mundo Y que sea simplemente ignore, ¿no? La top lane En plan Aquí no ha pasado nada y vamos a centrarnos en medio y en punto Sí, bueno Como cuando se juega Karmatop Normalmente que es un parro Ya, bueno, sí La verdad que sí, ¿no? Si estás jugando solo Q que no sabes por qué tu jungla viene 32 veces porque ¿Para qué jugar para la botlane, no? Karmatop te va a ganar la partida solo Claro Contra un mundo además, ¿sabes? Que le puedes pegar ahí la W Esperas tres horas Le saltas la pasiva y ya después ya Le metes en un... La tres horas a que carga la W y dices ¡Uy, tía, espera! No sirve para nada Vaya Qué sorpresa Para curarte O sea, para hacer Mantra Claro Haces mantra Resolución concentrada que la W y te cura Ya está O sea, para muchas manos La W realmente Karmatop para Rubén Chico me sorprende, ¿eh? No es para nada Es muy sorprendente porque rompe completamente lo que es O sea, para los que tenemos idea, ¿no? De Rubén Chico por los que lo conocemos ya de antaño Claro, es que rompe completamente el perfil que tiene Es un jugador de Fiora de ese tipo de personajes que te pueden llegar a matar uno contra uno que son más de de línea lateral Jace que bueno, sí que se puede llegar a unir un poco más pero verlo dentro de una Fiora de una Fiora, perdón de una de una Karma Sí, sí, sí Es súper extraño Muy acostumbrados a a Rubén Chico con Fiora con Irelia, ¿no? Que lo vimos en la primera y segunda jornada si no recuerdo mal como su estándar de campeones en los que él puede darnos juego dar espectáculo muy típico de Rubén Chico y de repente te vas a unos matchups de top lane de Karma contra Fundo cuando Hunter también era este típico top laner que se sacó un montón de Atrox de Camils en el split pasado y bueno, ahora pues le va a tocar un mundo a farmear de chill Balance Exhaust en la midlane hablabas tú, ¿eh? El posible nivel 6 de Akali, ¿no? Hasta el nivel 6 pues estás bien, tal a partir de ahí cuidado con lo que te puede hacer Akali pues mira, Balance te trae la solución Zebra Exhaust Solución y no tanto, ¿eh? ¿Qué opina de los midlaners con Exhaust? A mí no me gusta, ¿no? O sea, yo... A ver, es que en este caso es una Tristana si fuese un midlaner al uso rollo un mago de control obviamente no me gusta con el Exhaust pero siendo la Tristana viendo que delante necesita 100% el Exhaust porque es un personaje aparte de ser un personaje de melee un personaje que te pueda burstear en cuanto tenga la oportunidad pero claro no sé hasta qué punto puedes llegar a paliar todo el daño que pueda llegar a imprimir esa Akali como decimos a partir de la defensa a partir de ese nivel 6 ¿Qué me has dicho, Naima? Ahí tenemos a Balance la camarita que vamos teniendo camaritas y fotos de los jugadores y ahí tenemos a Balance ya concentrado para esta primera partida castigar de hecho ahí un poquito a Nae con esa bombita de nivel 1 el propio Balance y bueno a priori presión en la midlane que va a tener Balance en el interligame presión en la top lane que va a tener también Rubenshiko que vamos a ver también qué quiere hacer primer gancho y lo que decíamos antes Nautilus nivel 1 casi que el más fuerte de este campeón ya has visto lo que le ha pegado a Nashi casi que él solo y claro Venom a partir del nivel 2 que ya puede recoger las plumas ya es un peligro aún mayor arriba estamos viendo ese duelo que realmente lo decíamos antes no va a llegar tampoco a ser nada destacable o no debería debe ser nada destacable salvo que se le pide la pinza quizás a Hunter que le estamos viendo con el Fantasmal a lo mejor busca alguna jugada con esos cuchillos que sabes que van rascando vida a ver qué quiere hacer Indra también porque al tener tanta prío gankear con Elise se vuelve un poquito más complicado siempre quieres tener algo de CC muy rápido o incluso que el otro equipo llega a tener un poquito de prío llegar por atrás meter una buena maraña un buen coco y buscar ese gankeo 2 para 1 rápido pero con tanta presión en las tres líneas te iba a decir puede buscar invadir que es justo lo que está haciendo pero es que Nao se ha hecho todo de abajo arriba tranquilamente y van a buscar a Ruben Chico incluso el primer passing es difícil salvo que lo tengas trackeado pero el primer passing suele ser difícil hacer ese tipo de irrupciones en la jungla rival y lo que tú decías que puedes hacer como Elise que es un personaje que busca acción early game sin acción realmente porque ya no es solo el hecho de que tengas prío sino es que no tienes nadie que te favorezca a la hora de intentar buscar un stun o un follow up que es siempre lo que intentas tramitar con Elise por eso se juega tanto con Renécton en la toble si Renécton pantheon este estilo de ADAP que te hace tanto daño early game pero claro ahora mismo bueno pues Indra va a tener que hacer un poquito de power farm se lleva el cangrejo tranquilamente de hecho Nao ni siquiera ha recogido el cangrejo de arriba como dando por hecho que va a ser un doble cangrejo para Indra pero es que Indra tampoco ha ido a recoger el doble cangrejo está tranquilamente haciéndose sus golems así que bueno vamos a ver qué decide hacer Nao ahora porque hasta que le reparezcan un poquito los campamentos que no le queda mucho tiene ahora como unos segunditos libres a ver qué hace pero es como que tampoco deberíamos ver demasiado y los dos equipos parece que aceptan el intercambio de príos y poquito más Indra podría encontrarla aquí ahora pero fíjate que también se está movilizando Nao por este sector inferior de la jungla y arriba bueno Maque ha hecho un poco de labores de exploración ha conseguido vislumbrar que estaba ese cangrejo así que labrado a la infos jungla y poco más Nashik aquí sufriendo bastante y estaba Nao por las inmediaciones cuidadito porque quieren intentar entrar en el carril inferior pero se acaban de dar cuenta de que está la señora del vacío buen Kukum para frenar las acciones de Nao y todo queda en nada salvo un castigo encima de Maque pero la primera sangre que todavía no cae si usaba el portal para entrar Maque entonces bueno ha tenido que flashear fuera para no verse totalmente castigado bueno al final intercambian ¿no? el curar y el ignite por parte de Aglaro por esos summoners por parte de Maque Hunter ahora que quiere pushar la línea pero contra Karma no es tan fácil pushar esta doble Ruben Chico que se lo deja bastante claro me vas a empujar la oleada bajo torre y mira la primera compra también de Ruben Chico corta curas directamente no quiero que tenga demasiada curación sobre todo a nivel 6 y directamente Orbe del Olvido a partir de aquí a ver como como evoluciona la Karma que a priori irá ítems de support digo yo debería debería de ser un personaje que tenga un rol más secundario pero a ver a ver qué es lo que decide ir a Ruben Chico porque ya estamos a ver diferentes build de esa Karma que no sabemos que podemos esperar lo que no se esperaba era que estuviese Nautilus por la zona tiene que saltar para arriba Indra que intenta pivotar encima de Hunter pero no le van a dejar moverse primera sangre que cae para Velvet busca algo más encima de Ruben Chico que frenaba ahí también a Hunter primera jugada que decide hacer y Corp en busca del jungla rival lo acaban encontrando lo acaban explotando y el que también explotaba esa bomba en el carril central de la balance para llevarse esa placa bueno primera placa primera placa perdón para balance pero claro Indra como que se ve presionado a hacer cosas en early game tengo el East tengo que buscar estas jugadas tan activas y bueno lo le da muy bien tanto a Claro como Nautilus respondiendo en esa top lane esperando que Hunter pueda ser diveado al final no tiene teleport está muy castigado por la Karma el Cortakura es presente para buscar el burst rápido como que el dive era prácticamente telegrafiado lo lee muy rápido Ikor y primera sangre además para una Velvet que sabemos que por delante Tebra es un campeón molesto es un campeón con mucho daño y que con los resets se puede convertir en un auténtico monstruo Nau empieza bastante bien la partida de hecho empieza con ese carcaj del mediodía y el que también ha conseguido algo que parezca que no es Nai que con esa carguita en el sello oscuro oye ya te meto un poquito más de respeto cuidado porque empiezo a moverme empiezo a coger cargas incluso puedo coger alguna kill y puede convertirse en otro peligro la Kali en el carril central que no está pasando tantas penurias como yo pensaba pensaba que le iba a meter mucha más presión Tristana pero Nai que ha jugado valiente se ha tirado para adelante en alguna que otra ocasión y ha dicho oye te voy a buscar el tradeo te voy a denegar un gordete te voy a denegar a algún que otro minión y ha sabido gestionarlo bien al midlaner como estabas diciendo esa es la cosa hemos visto a Nai jugar muy agresivo la fase de líneas y es como lo que ha implicado a que tenga ese buen farmeo también o que haya denegado de minions a balance intercambios aquí abajo pero tampoco va a llegar a mucho más quizás no está tan cómodo porque le estoy viendo que alguna que otra Q así medio errática medio que la tiro para acá pero no sé si quiero pegarte a ti o a la wave no sé no estoy notando demasiado cómodo al tirador del conjunto de Storbringers eso sí en el marcador de farmeo está pegando una paliza a Venom bueno una paliza está superando a Venom vamos a dejarlo así pero no sé puede ser que no se le vea un poquito tan cómodo aún así bueno tirando de preferencia puede estar un poquito más tranquilo intentando escalar cuidado ahora jugada en el heraldo un poquito arriesgada 4 para 4 hipotético porque Rubensico y Hunter están muy muy tocados Hunter que podría acabar muriendo la kill que va a ser para Indra Rubensico se queda sin flash a nada de vida el heraldo que se medio resetea claro en problemas muy muy tocado Nau más de lo mismo el exhaust en la cabeza Nau no puede hacer absolutamente nada kill para balance y esta jugada cebra que sale muy favorable para Stormbringers que va a rascar dos kills y el heraldo de la grita jugada rocambolesca por todos lados ha sido atropelladísimo lo que acabo de ver no se decidían en el conjunto de E-Corp si pegarle a uno pegarle a otro si rematar a Rubensico si no llego al final ha salido mal para el conjunto de los agentes se aprovecha de ello el equipo que trae la tormenta y siembra truenos y veremos si siembra también destrucción con ese heraldo se lo queda el ISE claro aquí la pregunta es ¿dónde quieres tirar el heraldo? ¿tenigas a la Cali en medio o intentas denegar a la Cali en medio de darle más suministro a esa a esa Tristana o buscas la comodidad en el carril inferior y el poder llegar a explotar una de las torretas? sobre todo en medio porque Tristana te explota la torre ¿no? muy rápido yo creo que es como una condición que te hace pensar de oye voy a ir a medio ¿no? si es que Tristana con la bomba más el heraldo no vas a notar ¿no? el nerf del heraldo de la segunda placa ¿no? que bajar el daño del cabezazo pues ese daño te lo va a ampliar la propia la propia Tristana cuidado ahora Anau tiene que tirar rápidamente de ese dash para salir de la definitiva de bardo definitiva de maque que rotan rápidamente con el portal a medio con lo que tú decías Nightmare van a intentar buscar ¿no? esa acción en el carril central abajo que también parece que tiene problemas el escudo que acaba absorbiendo el básico de Nautilus y aquí está Heraldo en la zona central debería de escapar con la torreta está llegando Nau junto con Nae para ver si pueden o no llegar a defenderla al final que Tristana se queda sin el daño suficiente pero una torreta que con la presión que puede llegar a hacerse el Tristana debería de caer antes de ese minuto 14 o mejor dicho pueden llegar a llevárselos porque también hay que pensar en la resistencia que pueda llegar a ofrecer a Nae Es un Heraldo que le duele al equipo de E-Corp no tenerlo por el hecho de jugar Velvet al final es una campeona que sí que necesita el Heraldo o sea como que tiene esa doble vara de bueno a ver no necesito tanto el Heraldo porque puedo pillar el reset de la ulti con campeones con el dragón tal pero como con el Heraldo creo que esa definitiva se amplía un poco más amplía su daño un poquito más que de costumbre y se vuelve como un monstruo más a temer en cuenta pero bueno al final a Stormbringers no le pesaba tanto el no tener el Heraldo pero al final tiene pardo para denegarlo pero el hecho de tenerlo en su poder es como bueno Tristana y mira lo que le han hecho a la torre de medio en minuto 11 y la torre se ha quedado a 200-300 de vida Tristana en un push con la bomba te lo va a tirar y van a ser 5 placas en medio más 3 placas que se está quedando el Rubensico en solitario en top de momento el early game para Stormbringers sale bastante bien unos 2.500 de oro por delante salvo abajo que ahí si sales a pagar pero bueno no pagas mucho porque solo es una placa la que tiene Venom en respuesta a un Nashik que no ha conseguido derribar momentáneamente ninguna veremos si en estos dos minutos que restan puede conseguir llevarse alguna claro que intentaba buscar el gestello y el gancho pero está habido balance de momento tranquilidad en la zona central sí bastante tranquilidad en la partida quizá necesitamos un repull aquí para mantenernos activos porque todo un poquito tranquilo y nosotros queremos un poquito de alas nos falta un poquito de alas a la partida nos falta un poquito de alas a la partida alas que no le faltan a la top lane como se nota que hay un trozo de carne como es ese de Mundo y Rubén Chico que todo el rato golpea el saco golpea 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 pero no se ha roto todavía Mundo que bastante cómodo el Hunter realmente sí que es cierto que siempre hay con Mundo como que juegas a tener mucha poca vida mucha poca vida mucha poca vida y así todo el rato Elise que se mantiene por la zona superior Nike intenta castigar esa torreta del carril central aparecía también más que no van a poder conectar ningún tipo de habilidad encima de esa Kali para frenarla le niegan la placa y todo sí no ha caído la placa y sí por eso que se la han denegado todavía quedan 30 segundos no podría pasar cualquier cosa puede ser puede ser como la tope cuidadito cuidadito arriba porque va a aparecer Nau por la espalda intentando conectar encima de Rubén y con lo que es bastante bueno que es bastante sencilla que va a conseguir aquí la dominadora del vacío y Make que intentaba buscar también rivales creo que ha visto a Claro o al menos ha notado la presencia del Nautilus ahora sí que van a saber dónde está porque empieza a golpear ese guardián de visión y lo que quieren intentar golpear es la torreta va a caer después de minuto 14 pero primera torreta es primera torreta Mayberg sí primera torre al final en la midlane con el heraldo la bombita se quedaba muy muy tocado al final bueno no va a ser con la última placa pero sigue siendo mucho oro el que recoge Stormlingers que ya buscará ahora jugada abajo pero Venom muy acostumbrada a la weak side esto ya lo sabemos está muy tranquilo en la botlane perdiendo de 10 minions sí bueno él tranquilo a lo suyo con Mítico ya completado Zebra que sigue haciendo lo suyo tranquilamente mientras Maki y Aglaro van rotando él sigue farmeando tranquilamente sí y lo que decíamos no me parece que Venom esté tampoco en una situación de inferioridad ni mucho menos que sea la pequeña diferencia que hay en esa en esos subtítulos mira Hunter mira absolutamente igual todo Hunter se tiraba se comía un par de torretazos aquí que no llega a pisar esa pasiva que arma de I también la rotación de ambos compañeros del conjunto de I Corp le doy a suministrar algo más de recursos quizás hacia esa Velvet que es lo que cabe 2-1-0 para ella Naimer buen inicio buen arranque del jungla del conjunto de I Corp pero necesita un poquito más necesita elevarse aún más sí todavía necesita un poquito más aún así Verdugo de Kraken ya ha terminado para Nao y ahora sí con Heraldo disponible mucho más tranquilo ahora el jungla de I Corp con el Heraldo terminado transformación para para ellas que son 3 minutitos si no recuerdo mal en esa forma definitiva van a buscar Stormbringer Tradear en el otro lado del mapa se llevan ese primer dragón para ellos dragón a Hextech que se han quedado en su poder y se van a quedar también esta torreta de Tier uno del carril inferior la segunda para ellos muy bien respondido por parte del conjunto de Stormbringers de Niega el alma temprana hace un poquito más de mella en esa estructura y obviamente en el oro y aquí veíamos a Rubén Chico que lo que es sufrir no sufre demasiado contra un Hunter al que le está dando bastantes bastantes problemas aunque los tradeos en Toplane nunca llegan a nada no Hunter busca el Heartsteal el corazón de acero busca procrearlo permanentemente y Rubén Chico pues como que intenta evitarlo un poco le hace un poquito de daño tal me curo con el Matro W pero es lo que hablamos al final fíjate los dos por encima de mil de vida tranquilamente y el que peor puede pasarlo con esto realmente es Rubén Chico porque viene Nao encuentra una kill la Velvet se pone un poquito por delante y parece una tontería lo ha visto claro aparecen los minions en línea hostia es verdad árbitro árbitro es verdad aparece pero está en niebla de guerra no debería aparece igual aunque esté en niebla de guerra wow a ver qué es lo que ha pasado esto no lo sabía es algo que aprendes pues sabes qué pasa siempre aprendes algo nada pequeña desconexión aquí pasa lo mismo con Senna estás en niebla de guerra y aún así aparecen las almas hombre con Sejuani también que te anexa la pasiva y ojo Hunter debería de estar bien aquí Hunter aunque va a recibir bastante castigo pues le han hecho más daño del que pensaba de Nightmare tiene bastante daño Indra claro no ves a Indra siendo demasiado porque no le están permitiendo tener ninguna apertura para esos ganqueos llega de repente con Mítico haya terminado te muerde y dices tú ves no está mi vida y además con el corta cura de Rubén chico pues no tiene opción acumularse rápido el top laner de Korb y el daño que lo pone Indra para llevarse la vida el top laner claro que esquiva muy bien sí destino maleable además que también flasheaba rápidamente el flash maraña de Indra tanto jungla como support sin destello y ahora es Aglaro el que quería buscar ahí la vida de Nasik se quiere girar todo el mundo Nauke se puede haber metido en un problema Nauke se lía kill para Nasik que está haciendo y Corbector Bringer todos al portal la que viene aquí con absolutamente todo es buena la definitiva Aglaro Maki que se puede morir kill para Nae la arañita también en problemas tirando de rappel ha tenido que salir pero está Hunter por la zona hola que tal me llevo la kill 3 para 4 ahora Rubén Chico que podría estar en problemas el gancho es bueno activa la definitiva Rubén Chico se van a curar un poco balance que se lleva la kill quiere saltar y buscar una más balance contra Venom la kill de momento que va a caer la segunda para balance que podría buscar la tercera va a ser Nasik el que flashea hacia adelante y encuentra la tercera 3 para 1 ahora contra Nae que quiere hacer la épica se mantiene en la nieblita le salta balance en la cabeza para hacer más daño la kill es para Nasik 2 para balance 2 para Nasik y Stormbringer Zebra que saca una pelea muy positiva y aquí está el problema Nightmare si te cargas a los que están delante pero como quedan con vida a Nasik y balance es que son dos AD carry son dos tiradores que tienen mucho daño sostenido y aquí han metido la pelea en una situación muy muy larga veíamos esa última kill nos mueven directamente al directo nuevamente pensaba que estaba pasando algo pero no tampoco nos quedaba demasiado por ver Nightmare esa kill sobre Nae poco puede hacer lo comentábamos anteriormente la Kali con el hexágono bueno pesa pero sobre todo pesa el hecho de que no haya podido encontrar todas esas kills que realmente son fáciles porque llegas pegas un stun encima de uno de los carries salta la Kali y lo puede bustear lo mismo pasa con el otro o sea tanto Tristana como Sivir conecta algo de esas encima de ellas y van a irse a base y mira Tristana y Sivir van idénticas han conseguido dos dobles cada uno o sea perdón y si pero 3-0-2 y mira la build es prácticamente idéntica que locura o sea cambiarse la espada de Goran por un crítico que locura como van los dos tiradores el midlaner y el tirador y balance porque acaba de subir al 13 pero era también el mismo nivel a puntito del filo infinito ambos tiradores o ambos sí ambos tiradores podemos llamarlo así y además llevan bueno una fedeada bastante importante casi 6.000 de oro por encima ahora el conjunto de Stormlingers con todo el anillo exterior totalmente derribado mientras que Core Zebra todavía no ha conseguido tirar ninguna estructura se le está haciendo difícil ¿no? de evolucionar al conjunto de los objetos y cuidado porque aquí van a intentar ir a por aclaro que no consigue conectar esa línea de dragado en el muro el muro que le daba perfectamente además que el stun kill que se va a quedar Nashik ala ya nos han roto la fantasía de que los dos fuesen igual ¿no? 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 ¿qué hablamos? y poco hemos hablado también te digo de que ha salido dragón de montaña la grieta se ha convertido en montaña y eso favorece mucho a Bardo cuidadito porque esta pelea podría llegar a favorecer al conjunto de los agentes que jugaba con la perspectiva que me tira que no que no que no me puedo dinar que se va matando en general favorece a Stormbringers el alma de montaña ¿no? porque tienes una composición muy blandita obviamente pero sobre todo para el Bardo ¿no? de Maque y claro al final son muchas paredes donde daré stones y todo eso ¿no? pero yo a lo que me refiero es tienes una composición muy blandita que te puede asesinar la Kali lo mismo con la Bel recibir un reset gratis y es como bueno resistencia se extra para que eso no pase ¿no? o sea encima la Shaya que no tiene rango ninguno para pegar si encima le pones armadura en un 1 para 1 de AD Carries en el hipotético caso pues más complicado lo va a tener Breno y encima que delante tienes un AD Carries que según van pasando los minutos va teniendo más y más alcance ¿no? como es la Tristana entonces lo que tú dices ¿no? se le vuelve muy complicado a Venom el poder llegar a implementar todo ese daño a la parte de lo que decíamos antes puede tirarse de encima Elise puede intentar frenarte Rubensi que bueno no debería de ser lo normal sí que te puede poner un poco piedras en el camino con ese flow pero bueno Rubensi que ya le estamos viendo build típica de la karma un poco de todo para todos va a ir un poquito más tanque ¿no? de lo normal corazón helado de segundo ítem además totalmente de negar a la Velvet y a la Saiya tranquilamente y a la Kali incluso la Kali y el corazón helado tampoco le afecta mucho ¿no? o sea tampoco te va a pegar mucho esos ataques no pero te frena el hecho de querer tirarse para adelante me refiero porque sabes que el follow up no va a ser tan bueno como podría llegar a ser en ese aspecto en el aspecto global no tanto en el dirigido a ella y sí totalmente totalmente al final poco follow up va a tener ¿no? cuando tienes una karma que te va a hacer mantra E le da vida a tus aliados y te reduce esa velocidad de ataque a la Velvet y a la Saiya que no que es el principal follow up bueno pues lo va a tener complicado mientras tanto Hunter que empieza a ganar un poquito los intercambios tampoco mucho ¿no? pero empieza a ganar un poquito es el mantra con la resolución concentrada toma me curo toma toma me vuelvo a curar mira pim me vuelvo a curar interesantísima ¿no? la batalla de Dublin casi se matan solo quedan 200 capítulos más de esta serie entre Ruben Chico y el Hunter para que se maten la verdad que me esperaba un Fiora contra Atrox o algo así ¿sabes? por su parte pero bueno o sea han dejado un karma contra todo el mundo más que interesante la verdad que locura ¿eh? Dios es que míralo el rostro espiritual para que el mundo va a durarse más Dios que locura para 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 es que mira lo ahí con la chita es que vamos otra vez pa' línea es que no va mundo ejecutivo tío ¿dónde están los teléfonos? porque ahora mismo con esa skin estás expresando la ira que siento de tener que jugar a este Monster Hunter que si me equivoco es la del mundo nacido de la ira ¿no? yo que sé creo que sí es un mundo hacha tío es un mundo hacha bueno es un mundo hacha muchas skins la verdad lleva un hacha vende un cuchillito uno de esos que te tira yo que sé chiquito jamonero chiquito jamonero un poquito más hacha necesita Igor empezar a asediar alguna torre ¿no? a meter hachazos pero a jugadores sí y a torres tampoco como tú bien dices lo veo complicado algún hachazo a la torre debería debería intentar caer pero lo veo complicado poquita presión en general para Igor en ninguna línea y partida que está adormeciendo Stormbringers sabe que el escalado no le viene mal sabes que tienes dos carries sabes que van a poder evolucionar que estás por delante y vas a aprovechar también la ventaja ¿no? en cuanto a dragones se refiere para poder intentar conseguir ese alma que yo creo que analizábamos antes un alma que te da ya todo lo que quieras o sea te da la capacidad de iniciar cuando quieras entre comillas porque siempre es mejor que este karma obviamente para poner ese extra de escudo y veremos qué pasa con el Nashor porque lo está atentando ahora Icorp si lo está iniciando Icorp lo sabe de hecho el conjunto de Stormbringers con el ward que tienen atrás Elise y Tristana están bastante bastante lejos llega la definitiva de Manky ahora para cortar un poquito el intento de Baron Nashor se tienen que ir a la caza por parte de Nashor y ahora a Rubensico que podría estar en problemas aguanta bastante pero no es suficiente se va a morir pero Nashik está pegando una absoluta locura ha dejado a todos a nada de vida Hunter que también va a pagar los platos rotos lo que ha aguantado es Rubensico y lo que pega la Sivir es una barbaridad Balance que va a ser el encargado de recoger la kill de Nae y el Nashor que lo empezaba y corba la desesperada Cebra se lo va a llevar esto lo decíamos antes como tenga espacio para pegar Nashik y si esta balance también se une a la fiesta es una auténtica sangría la que han hecho sobre todo hay un Nashik que literalmente yo creo que la posición ha sido estoy estático cuando una de carretera estoy estático es que ya estás ganando la team y por el otro lado no lo han podido pegar le han pegado a la masa le han pegado a Rubensico pero es que Rubensico parecía un mundo por todo lo que ha aguantado tercero rango que se van a asegurar también los jugadores de Stormbringers vamos a ver si pueden meter ahora esa presión que antes hablábamos que necesita Bicorp ahora es Stormbringers el que tiene que traer las diferentes líneas y ya tirar esas tier 2 100% esas tier 2 tienen que caer tienes a Tristana y tienes un Baron Nashor si de hecho la tier 2 de medio ya está completamente fuera ahora Tristana en una calle lateral te va a tirar una totalmente sola o sea fíjate las builds los dos tiradores es que siguen siendo completamente guay que se venda el Doran Nashik por favor vende el Doran Nashik o que se lo compre Vans tío me da igual por favor los dos tiradores con la misma build que lo cubra oye Rubensico lo que tú dices aguantaba un montón al final no estaba la Kali todo daño físico corazón helado el Radiant Virtue que también te da mucha vida complicado quieren buscar ahora la vida de más que la cadena de CC va a ser buena pero la definitiva mejor más que que también aguanta una eternidad y espérate porque se intentan girar van a acabar con la vida de Claro estaba Hunter tirando esos cuchillos esas hachas perdón pero es que no puede entrar no puede hacer nada hay cuerpo además más que Solari mucha vida con la promesa también del caballero nada no puede no pueden llevarse ni siquiera la vida de un pobre bardito tier 2 que se va a quedar el conjunto de Stormbringers que quiere y van a conseguir yo creo Zebra asediar los inhibidores deberían al menos tocar alguno porque Tristana también está haciendo mella en esa zona central aquí que intentaba conectar nuevamente Make un Root encima de Hunter abajo que vemos a Nae también intentando defender Balan que ya se ha llevado ese inhibidor de abajo hace lo propio Nashik con el de la línea superior un gran castigo porque Nashik no quería seguir hacia adelante porque había el miedo en los ojos de Hunter se van a llevar una de las torres de Nexo la segunda que también cae espérate porque podemos tener partida Nightmare Nae que se va hacia atrás muy tocado Nae que intenta hacer la guerra por su lado pero aunque no podía hacer absolutamente nada tampoco ha podido hacer nada Hunter que se ha llevado para atrás Nauka aguanta pero no va a poder no va a poder el equipo de Icorp ganar en el día de hoy ha traído truenos Stormbringer se los han tirado todos a la cabeza de Icorp y no han podido aguantar esa composición de doble tirador doble tirador karma elis y muy tranquila la partida para el conjunto de Stormbringer segundo al bardito de Make que igual habría que pensar si van a darlo no sé cuánto de influencia puede llegar a tener más que no en la partida pero al final también ha podido hacer lo que ha querido con una partida que hasta se ha llevado la luz de mi cuarto antes se han llevado la de Kakawe ahora la tuya también bueno la cámara sigue la cámara sigue al menos la tendrás enchufada con una batería de esas portátiles ¿no? ¿o cómo? no está en el ordenador siento quitarte las ilusiones pero está en el ordenador ya lo sé es una broma bueno Stormbringer sería fácil para ellos a ver más que fácil yo diría bien elaborada o sea han sabido cuál era su juego han sabido qué era lo que tenían que hacer y lo han elaborado bien primer plan mostrando a Elise oye queremos ser productivos en Irly han visto cómo se ha desenvolvido el draft y han dicho tranquilo no tenemos por qué ser productivos tenemos una Elise para intentar esas casadas tenemos Bardo para intentar gestionar que no sean todos los agresivos posibles tenemos la Karma para administrarnos velocidad de movimiento Tristana, Sivir que escalen que vayan bien y si sale todo bien ganamos la partida ¿te ha pasado? o sea ganamos la partida oye con posición de 5 rangues sí bueno con trampa pero sí vamos a darlo con posición de 5 rangues incluso la Karma te hace de Frolden junto al Bardo incluso más o menos y oye la partida ha ido bien rodada para Stormbringers que bueno parece que dan un poquito mejor cara que esas jornadas pasadas donde quizá contra TDC nos dejamos un poquito de duda de que el Irly no salía tan bien otra vez Indra ha intentado buscar algo de mucha proactividad lo que decías tú oye tengo que sacar algo con la Liz si no no estoy aprovechando mi campeón ha buscado un dive que lo ha pagado con los platos de hecho se lleva una kill now con la Velvet cuando ha pasado eso ha sido como oye no hay que forzar nada con que escalen mis carries la partida va a ir bien y vamos a ver y vamos a ver Neymar quien es el jugador más destacado de este encuentro porque la verdad que hay muchos nombres encima de la palestra y seguramente uno de los dos haya sido un tirador ha sido Neymar 7-0-6 al final que se desmarcaba en ese marcador de asesinatos muy bien jugado por su parte decía yo al principio oye quizás no está del todo cómodo pero como no vas a poder estar cómodo si en las team fight te dejan pegar absolutamente de gratis lo ha hecho a la perfección ha difuminado todas las dudas que podía llegar a tener yo en esos primeros copas de partida y ha llevado a ese equipo la victoria bueno uno de los dos tiradores tenía que ser al final ha sido para para Nashi que esa espada de Doran de Mas le daba el daño imagina esa espada de Doran de Mas le daba el daño extra suficiente para pasar a balas no sé qué no es broma pero al final cualquiera de los dos se lo podía haber llevado prácticamente bien o sea bueno partida buena para Stormbringers quizás disipando un poquito de dudas de por qué estaban con ese 2 a 2 y da un pasito al frente del equipo de Stormbringers se pone con ese 3 a 2 un poquito más solvente sobre todo de cara a esas posiciones saltas de la tabla y 2 a 3 para Icorp que también le puede llegar a pesar en el futuro a Nainer pero lo más venidero que tenemos en el futuro es una entrevista con uno de los jugadores de Stormbringers a ver a quién nos han traído por aquí y aquí lo tenemos muy buena Maque enhorabuena por esa victoria gracias muy buenas bueno primero de todo composición de 5 ranked hablábamos de ello bueno 5 4 y el is contamos a mitad ¿cómo se plantea esto? porque de primera vemos el first pick del is y luego aparece una composición en la que estáis muy tranquilos tampoco tenéis que forzar nada y vais ganando por el propio draft de la partida ¿cómo se plantea eso? básicamente nosotros queríamos una compo sobre todo con el is sabíamos que nos la iban a banear no la hemos practicado tampoco demasiado pero hemos dicho está siendo muy meta el is hemos dicho vamos a plantear una compo con el is además balance juega bien los ad medios hemos dicho el is le vamos a sumar la tristana y vamos a jugar con las príos vamos a jugar a invadir que es sobre todo el playstyle que le gusta a indra vamos a jugar a escalar además con la civil y hemos dicho me han dejado el bardo open hemos dicho vamos a pillarlo y la karma de rubén no sé ha sido bastante más random esa le hemos dicho Rubén ¿qué quieres piquear? no sé qué y dice karma y nosotros ¿cómo karma Rubén? ¿quién eres tú? y qué haces con esto hemos pensado nosotros hemos pensado lo mismo nosotros desde aquí y también pensando en lo importante que era esta victoria ya no solo por romper ese marcador de 2 a 2 sino ya os posicionáis bastante bien habéis demostrado un juego muy bueno que aparte trasfondo tiene esta victoria también para vosotros de cara a la recta final de la liga sí, sí para nosotros es un soplo aire fresco porque veníamos de eso de perder contra unos rivales duros que nos había dolido esa derrota además luego pasado esta que no pudimos jugar por un no sé qué de papeleo no sé qué y la verdad es que esta teníamos que ganar hemos ganado bastante bastante bien nos hemos visto muy bien y esto nos va a venir muy bien para las próximas jornadas oye a principio de temporada cuando hablábamos con otros equipos cuando se hablaba sobre todo sobre qué personaje le banearía a Sector Bringers siempre se habla del bardo de Make ¿crees que ha habido un poquito de disrespet en no dejarlo fuera o simplemente Stormbringers o sea perdón Icorp no contaba con o contaba con que podía jugarlo y iban a acostumbrarse a ello o cómo lo ves a ver yo habiendo jugado con Hunter debería saber que mis dos mejores personajes son el bardo y el galio y que lo iba a jugar probablemente pero yo creo que se confiaron porque Oxygen no nos baneó el bardo ni el galio ni nada y no lo piqueamos porque ahí es como que teníamos el draft mucho más mucho más cuadriculado y por eso mismo la cagamos mucho y jugamos bastante mal pero hoy hemos dicho si dejan alguna cosa si dejan la Fiora open o el bardo open lo vamos a piquear B2, B3 100% lo han dejado open y hemos dicho ¿te ves con el bardo? te van a sacar Nautilus dame bardo y ya está además me lo he jugado con Halo Blaze que me encanta bueno Nazmet yo no sé si tú también tienes alguna pregunta más para Make nada no sé partida un poquito tranquila para vosotros no sé si quieres aportarnos algo más Make de la partida que nos puedas contar o si no ya últimas palabras para lo que quieras decir no eso ha sido la partida muy chill hemos sobre todo farmeado farmeado hemos jugado bien Last Waves hemos jugado muy safe sobre todo me ha gustado como ha jugado Nassik esta partida porque ha jugado muy safe ha sabido respetar ha sabido jugar con Last Waves y nada que vamos a ir con ganitas a las siguientes y que tienen que respetar los OTPs o si no vamos a pillar free wins allá ellos ahí tienen las palabras de Make respetar a los OTPs Make enhorabuena por la victoria y muchas gracias por pasar muchas gracias gente chao 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 que al final cuando uno tiene un buque insignia es por algo la Fiora si estaba Banner pero el Bardo ahí se ha quedado piensas que no piensas que no que Bardo no hace mucho puede llegar a no tener tanto impacto en el meta que estamos pero te puede parar el tiempo en el momento exacto y ya lo hemos visto puede darle completamente igual todo se tira para adelante aguanta te hace la cobertura te proporciona ese extra de no poder llegar todo el mundo a pegar porque si se ponen dos en fila te cae Stun te cae Ruth y lo que nos va a caer ahora Naimer antes del siguiente partido va a ser una breve pausa y lo dicho enseguida estamos aquí para vivir el siguiente encuentro porque esto no ha acabado ni mucho menos gente chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con Chibi que lo va a intentar buscar y lo va a intentar, le mete la primera bala y va a intentar hacer el defuse. Cuidado que tiene que efectuar la internada y vamos a ver si Pablo Saúlio se puede escuchear esto, puede ser un ace y cuidado, ace del Chibi, madre mía lo que acaba de hacer y cuidado ahora el conjunto de Quizer, finalmente acaba de ganar la final, el conjunto de Kirin, qué maravilla de equipo. Hola, 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 muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la final de la parada del circuito Tormenta, aquí en Alicante Digital Gaming. ¡Loco soy! Y es el Gigi y serie para el antiguo escribas, Gigi y serie para Belasmo.